Hola sobrinos, el dólar sigue subiendo. Así es tío Benya, esta semana el precio del dólar sufrió algunos cambios. Te comentamos qué pasó en la semana del 8 al 12 de agosto. El lunes 8 de agosto, el precio del dólar cerró la sesión al alza al ubicarse en 3.911 soles en la compra y 3.916 soles en la venta interbancaria. A pesar de este avance en la cotización del billete verde, el Banco Central de Reserva calcula que el tipo de cambio todavía es 1,65% más bajo de lo que se reportó a fines del 2021. Esta tendencia del dólar en el mercado peruano fue distinta a la registrada a nivel global, ya que durante el inicio de la jornada retrocedió al reducirse los temores a un posible endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En el plano local, a inicios de esta semana, se informó que a partir de este mes, los precios de la electricidad se incrementarán en 3,38% para los consumidores industriales y comerciales, mientras que para los hogares la tarifa subirá en un 2,2%. El martes, el precio del dólar cerró la sesión nuevamente al alza por segundo día consecutivo al ubicarse en 3.929 soles en la compra y 3.932 soles en la venta interbancaria luego de que en la mañana cotizara en 3.911 y 3.916 respectivamente. Pese a este avance, el Banco Central de Reserva calcula que el tipo de cambio todavía es 1,53% más bajo de lo que se reportó a fines del 2021. Aunque en el mercado peruano se reportaba una mayor demanda de dólares, la agencia Reuters reportaba que el dólar en ese momento cayó levemente en los mercados globales ante las expectativas para los próximos datos de inflación de Estados Unidos. En el Perú, ese martes una encuesta de Dátum reveló que el número de peruanos con deudas aumentó en los últimos meses y ahora 7 de cada 10 personas afirman presentar un endeudamiento. ¿Te explico, Sobrino? El miércoles, el precio del dólar registró una ligera baja al ubicarse en 3.893 soles en la compra y 3.899 soles en la venta interbancaria, luego de que en la mañana cotizara en 3.927 y 3.932 respectivamente. En esta jornada, el precio del dólar retrocedió fuertemente frente a otras divisas, entre ellas las monedas de América Latina. Según la agencia Reuters, a nivel global la cotización del dólar retrocedió cerca de 1,4%. Esta caída del billete verde se produjo luego de conocerse un retroceso del nivel de inflación en los Estados Unidos, el cual resultó ser menor de lo que se esperaba, relajando así la posibilidad de próximos aumentos agresivos en las tasas de interés. El jueves, el tipo de cambio en el Perú reportó una nueva caída al cerrar en 3.882 soles en la compra y 3.888 soles en la venta interbancaria, menor que su valor de la mañana, el cual fue de 3.893 y 3.899 respectivamente. En esta jornada, la agencia Reuters reportó que la mayoría de las monedas de América Latina cerró con ganancias frente al dólar. De hecho, a nivel mundial, el índice dólar cayó alrededor de 0,1% frente a una canasta de seis grandes monedas. Esta caída internacional del billete verde se produjo luego de que la Oficina de Estadísticas Laborales anunciara que la inflación en Estados Unidos retrocedió en julio, principalmente por la caída de los precios de la gasolina. Finalmente, el viernes, el billete verde cerró la semana con una nueva caída por tercer día consecutivo al cerrar en 3.859 soles en la compra y 3.865 soles en la venta interbancaria, menor que su valor de la mañana, el cual fue de 3.882 y 3.888 soles respectivamente. En esta jornada, a nivel global, se reportó un repunte del dólar, aunque en el total de la semana mostraba pérdidas de 0,84%. Esta menor cotización del dólar se veía debido a que los operadores comparaban la mejora de los datos de inflación de Estados Unidos frente a los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal sobre el aumento de los precios. En el plano local, hacia finales de esta semana, el directorio del Banco Central de Reserva acordó elevar la tasa de interés de referencia luego de comprobar que la tasa de inflación a 12 meses disminuyó en julio. Sigue el tipo de cambio diario en nuestra web cuantostaeldólar.p Gracias por ver este video. Si te gustó, comenta, comparte y dale like para seguir haciendo más contenido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!